el tema financiero nos queda claro que es sumamente importante como le está haciendo el ayuntamiento de Hermosillo ya pues sin un sistema contable no lo decía usted al principio no no queda la deriva el tema también de la finanza sin contar con este sistema. Mira es es un absurdo que una una ciudad como esta no tuviese un sistema contable sobre todo porque la ley de disciplina financiera lo mandataba desde el dos mil dieciséis y nosotros tenemos ahora un reto impresionante porque llevar a a la actual administración a la implementación sistematización de todo un sistema contable tiene muchos retos ya lo tenemos el gp ya está oficialía mayor en este proceso de capacitación de las áreas vamos a entregar una administración con un sistema transparente